El jugador más valioso de la temporada 2018 de la Liga Nacional de Baloncesto y por tercera ocasión lo es Gerardo Suero, que lo gana también de manera consecutiva. Hay varias personas que yo quisiera dedicarle a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos que se nos falta el tiempo. Mi hermano mío yo aprendí algo de él y es que él me dice, la gente tú tienes que amarla como son, con sus defectos, con sus virtudes. Se lo quiera dedicar y saber para que ayer le cumplió tres meses de muerte, sepa que nosotros lo vamos a olvidar. Que aprendimos bastante de él, que fue un gran hermano. Gracias por sus enseñanzas y gracias por siempre estar con nosotros y por su apoyo desde pequeño. Yo juro por Dios, yo juro que yo crea que él se me iba a dar bien mal, pero yo juro por Dios. Sé que él no merece tanto como yo, sin gastar el respeto a ningún otro jugador. Estoy sumamente contento. Hablaba con Martín Yer en San Francisco y me dice, oye, si mi hermano se dara el más valioso, yo voy a estar sumamente contento. Al igual, si no me lo gano, si se lo gana otro jugador, pero si se lo gana mi hermano, me voy a estar sumamente contento. O sea, si yo no me lo gano, que se lo gane él, me iba a ser una alegría grandísima, porque sé que la mujer lo merece. Si no me lo están ahí.